Mi colegas quedan tirados por el camino Desde el día 30 de octubre que estamos tomando el local La Lechería en San Martín 70 para evitar el vaciamiento de la empresa. Es una forma de presionar a los empleadores para que nos paguen las indemnizaciones y el sueldo del mes de octubre porque no lo pagaron. Tenemos una consigna policial hace 13 días la cual nos permite salir del local pero no volver a entrar. Por eso somos 5 personas adentro. Lo que estamos esperando es que se levante la cautelar para poder hacer un recambio de personal. Hace 13 días que estamos tomando el local. Pasamos por dos audiencias con el Ministerio de Trabajo sin ninguna solución a nuestro problema. Lo único que nos dijeron que iban a hacer es que el día 14 nos van a pagar el sueldo del mes de octubre. De las indemnizaciones ofrecen un millón de pesos para 23 empleados con una antigüedad promedio de 20-25 años. Yo soy Eduardo, tengo 26 años y trabajo acá en la empresa. Y el proyecto empezó un día sábado que una compañera, ante la duda nuestra de que parecía que en algún momento se iban a escapar, pasó por el lugar, no soy domingo, acá está cerrado. Y vio cómo estaban los dueños vaciando el lugar. Además vaciándolo físicamente, digamos. Sí, sí. Se habían llevado toda la mercadería, lo comestible. Y ya se habían llevado dos camionetas con algunas maquinaria, con nosotros. Bueno, a partir de ese momento ella llamó, fuimos una compañera mujer y nos llamó a uno de los delegados, a un delegado, y se hicieron presente acá y a darse algún forceteo. O sea, a este delegado le pegaron entre los mismos dueños y dos personas que vinieron a ayudar, a la compañera también. Dos culatas, digamos. Para decirlo claro, dos culatas, se vino con dos matones. Y bueno, a partir de ahí los tipos se escaparan y a partir del cesado nosotros lo tomamos en el local. Y de esto ya se... No, en total son 17 días cumplidos hoy. Y bueno, no tenemos respuesta. Estamos, como le digo yo, a la vuelta de Plaza de Mayo y esto es una vergüenza. Así que nosotros lo único que reclamamos son nuestros derechos. Todavía, todavía hasta el día de la fecha, hoy, no nos abonaron el sueldo. Nos están ofreciendo 20%, 20% de los 25 años de trabajo que tenemos acá, por forma de indemnización. Así que es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. Es un profesor en la UBA. Y a usted le parece ese ejemplo para nuestro... Me gustaría que la intervención también de la Iglesia, porque creo que estamos acá en... Sí, disculpadme que enfoque. Eso que ven ahí arriba, todo hasta la esquina, está la Catedral Metropolitana. Estamos al frente de la Catedral, un ícono de toda la República Argentina. De donde salió nuestro Papa. Y de donde salió nuestro Papa y estamos pidiendo la intervención para que al menos negocie. No vimos la cara de ninguno que se sienta. Por favor, le estamos pidiendo que se acerque, al menos, para colaborar con algo. Estamos pidiendo nuestros derechos, nuestros derechos como trabajadores. Lo único que queremos es que se nos respete eso. No un derecho, nada más. No estamos pidiendo otra cosa que no nos corresponde. En caso de que haya problemas de salud, ¿se les está permitiendo la asistencia de los compañeros? Sí, se los está permitiendo, pero no es... Sí, es un derecho humano fundamental este. No es el motivo. Creo que ningún ser humano está... Acá están privados de su libertad, digamos. Acá están privados de su libertad. Nos están violando muchísimo derechos. Amá, te digo amá, el cliente Gómez o el otro de Interson, acabaron de golpear a una compañera, antes de irse. Estamos hablando de violencia de género. Sí, gravísimo. Es gravísimo. Y estamos a una... Como te vuelvo a repetir, estamos a una cuadra de plaza de mayo. Sí, la plaza que todos se adjudican como propia, ¿no? Pero... Parece que cuando hay problemas es ajena. Claro, por eso a eso me refiero. Me gustaría que interviera mi carraniera, al menos uno de los representantes de acá de la iglesia, para que al menos nos dé una solución, nos dé un aliento para ver cómo podemos entregar este conflicto. Lo que se refiere, es básicamente que, en el sitio coronado, tenemos la noche de contigo, destacada de los compañeros que están adentro, también durante el día, y durante la noche 24 horas estamos sacando. Pero, principalmente, para poder... que nosotros nos ponen, como decían, en el salario del mes que trabajamos, en las sesiones aparte, pero lo que ellos ofrecen es la curiosidad que nosotros tenemos, para también poder continuar trabajando, es que tenemos una persona que está interesada, en hacerse cargo del negocio. El problema es que este cubano, no le quieren alquilar, lo que nosotros siempre estamos tratando de llegar, no a la administradora, sino en realidad más arriba, porque la administradora, que fue el indicado, directamente actuó en este local, que está manejado por la catedral. Ah, de ahí el silencio. Claro, claro, el padre, que puede tener, y está la catedral, que nosotros abrimos, esa posibilidad, es que esta persona, se haga acá, lo del negocio, que nosotros podamos seguir trabajando. Es lo que queremos, trabajar, nada más, no estamos haciendo más nada, y todo... Sí, no, no se ve, digamos, ningún tipo de... No se llama de... Es más, por lo que se ve, de acá a los pocos que se ve, no se ve ni que falte nada, salvo lo que va a hacer usted, el señor. Ahora no se está marginando ningún daño, nada adentro, está ahí tal como se dejó. Lo esperable en trabajadores. nosotros estamos esperando eso hace un momento. Bueno, y bueno, si vos querés enfocar en algún momento, tenemos la conciliación mañana, que está pegada ahí en... Ah, y bueno, y bueno, está ahí... Ahora cuando terminamos. Y bueno, estamos a ese, a 17 días sin ninguna respuesta. Bueno, seguimos frente a la lechería, acá con uno de los compañeros, nos habíamos dejado de lado preguntarles sobre las necesidades, pero como todos sabemos, la gente no vive del aire, y esto deben tener algunas necesidades aquí adentro, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, igual, gracias a Dios, acá la ayuda, solo nos ayudan, los bancos, los vecinos, los trabajadores, los mismos clientes que venían acá a comer, nos ayudan, pero igual no es, no alcanza, hace falta igual, un poco de, sí, como de, no, pero el pedrego, lo mismo, puede ser, fideos, arroz, algo para cocinar, bueno, es que, el que nos acarrió, bueno, tenemos algo, pero no es mucho, pero si la gente nos acercan a ayudarnos, lo vamos a agradecer, la verdad que es enorme, pero bueno, es lo único que nos falta, porque, pues los demás, tenemos, que, más que eso, que puedo pedir, no, más que esto, no puedo pedir, que, solamente, eso es lo que le había dicho, que, solamente, para comer, placa, no queremos, solamente, sacar un alimento, como le había dicho hoy, y aquí estamos, frente, al local de la lechería, sobre todo, a la, toda la militancia, que se cien a los ojos, de que están, a boca, de que están con los trabajadores, me gustaría saber, cómo es, cuando lo vieran, a la ciudad de la ciudad, así, parece que no está tan lejos, de donde va, están todos, no, tampoco está tan lejos, de la municipalidad, donde a veces, vamos a pedir, que, muy bien hecho, defensa de los trabajadores, estos trabajadores, y por otro lado, a los medios, bueno, los medios comunitarios, otros que nos llamamos la boca, y que somos laburantes, que discutimos la lucha, de los laburantes, están a media cuadra, de la plaza de mayo, acá tiene que estar todo, disculpen el reto, que es el reto, bueno, vamos a seguir, acá, en la lechería, y bueno, esta nociencia, no se va a extinguir, al menos, desde nuestro punto de vista, seguimos, en Locomoción TV, cada vez muestra, más, como, los envenenadores, nos toman el pelo, Inchalá Carabí, un usuario de Facebook, comprometido con todos estos temas, se corrió con su bicicleta, a este mosquito, este, ¿dónde es esto? Pronunciamiento, provincia de Entre Ríos, en pleno pueblo, los mosquitos manipulan veneno, como si nada, bebé, bebé, de corta, La patente es B, B larga, B corta 75. La patente es B, B larga, B larga, B larga, B larga, B larga.